Al polo norte, mamá no quiere que yo vaya al polo norte. Mamá no quiere que yo vaya al polo norte. Al polo norte, mamá, al polo norte. Mamá no quiere que yo vaya al polo norte, no sé por qué Mamá no quiere que yo vaya al polo norte Mamá no quiere, mamá no quiere Mamá no quiere que yo vaya al polo norte, no sé por qué Mamá no quiere que yo vaya al polo norte Mamá no quiere que yo vaya, sola vaya, sola vaya Mamá no quiere que yo vaya, al polo norte que yo vaya Mamá no quiere que yo vaya, que mi lengua no se calla Mamá no quiere que yo vaya, ay, sola vaya, sola vaya Mamá no quiere que yo vaya, al polo norte que yo vaya Mamá no quiere que yo vaya, oye, rumba talla, está en la valla Mamá no quiere que yo vaya, y tu lengua no se calla Mamá no quiere que yo vaya, yeah, ya me voy pa'l polo norte, ¿por qué? Ya tengo mi pasaporte, me voy piango piango pa'l polo norte, ¿por qué? Ya tengo mi pasaporte, me voy canganzunca pa'l polo norte, ¿por qué? Ya tengo mi pasaporte, me voy guarachando pa'l polo norte, ¿por qué? Ya tengo mi pasaporte, ya tengo mi pasaporte Me voy caminando, mamita ya yo tengo mi pasaporte Me voy piango piango, mamita ya yo tengo mi pasaporte Y me voy caminando, mamita ya yo tengo mi pasaporte Me voy caminando, mamita ya yo tengo mi pasaporte Más matarte tranquila que ya me voy Pal polo norte me voy Pide lo que quieras mami Que lo que quieras te doy Rumbata te está cantando Pal polo norte me voy Dime lo que quieras mami Pide lo que quieras mami Al polo norte, al polo norte Mamá no quiere que yo vaya al polo norte No sé por qué Mamá no quiere que yo vaya al polo norte Mamá no quiere que yo vaya Son la valla, son la valla Mamá no quiere que yo vaya Rumbata te está en la valla Mamá no quiere que yo vaya Ay, que mi lengua no se calla Mamá no quiere que yo vaya Al polo norte, al polo norte que yo vaya Mamá no quiere que yo vaya Ya me voy pa'l polo norte porque Ya tengo mi pasaporte Me voy piango piango pa'l polo norte porque Ya tengo mi pasaporte Voy chon chon pa'l polo norte porque Ya tengo mi pasaporte Ya tengo mi pasaporte Me voy piango piango pa'l polo norte Te voy a enseñar mi pasaporte Porque voy a llegar al polo norte Mamita ya yo tengo mi pasaporte Me voy caminando pa'l polo norte Mamita ya yo tengo mi pasaporte Y me voy gualachando Al polo norte Mamá está tranquila que ya me voy Al polo norte me voy Mamá está tranquila que ya me voy Pide lo que quieras, mami Mamá está tranquila que ya me voy Que lo que quieras te doy Mamá está tranquila que ya me voy Oye mami, date tranquila En Cuba yo te quiero, pero es conmigo siempre.